Buenas tardes a todos. Estamos con Miguel, el primero de los tres pacientes tratado ayer, ¿verdad? Sí, ayer. Bueno, fue el último realmente que se trató. Fue el último, el pobre. Ya era de noche cuando llegué aquí a la habitación. ¿Cómo te encuentras? Pues estoy perfecto, perfecto. El dolor que me trajo aquí ya ha desaparecido totalmente. Tengo la molestia natural de los puntos y de los lumbares, pero lo que me trajo aquí, o sea, el perro que me mordías aquí, el rockbiler que me llevaba colgando del cachete, ese ya no está. Ya no está. No está, no. ¿Estás contento? Pues estoy loco de contento, porque tenía mi vida parada. Estaba en dique seco absolutamente y ahora sé que, bueno, con las pautas y haciendo las cosas con sentido común, volveré a retomar todas mis aficiones, toda mi vida. El ciclismo que te gusta mucho. Sobre todo la disciplina. El ciclista. Bueno, poco a poco, ¿a quién entrego el informe? La carta de la libertad. Gracias por confiar en mí. Bueno, ya nos vemos. Hice una promesa que va a venir hasta la clínica. Hasta la puerta de la clínica con mi bicicleta. Ahí está. Bueno, adiós a todos. Chao.